La cárcel de Simpsi y en una de sus cerdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor piedad y dormí mi gran señor cuando me miró a mi se abalanzó y como temblarosa entrecortada escucha triste hermano esta herrita confesión aquí he continuado por el que estoy yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún está en tu puerta no la quiero al darle con su mate a los dos los mate por el corto de tu infame moriré minutos nada más me quedan ya para respirar la sigla lista está, la cámara está abriendo y una pobre viejita que desespera que está entrega de este recuerdo de mí yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún está en tu puerta yo la quiero al verla con su mate a los dos los mate por culpa de Simpsi moriré por culpa de Simpsi moriré ¡Gracias! ¡Gracias!